Dolor Te amo, tu adiós me dio y también mató en mí la ilusión. Aquí en mi corazón llevo una herida cruel que no podrá cerrar nunca jamás dolor. Te amo, adiós amor. Te puedo decir, ya no hay rincón en mí, solo hay dolor. Aquí en mi corazón llevo una herida cruel que no podrá cerrar nunca jamás dolor. Te amo. Quise amar, amar de verdad y solo recibí tu falsedad. Nunca más volveré a querer como a ti te amé. Aquí en mi corazón llevo una herida cruel que no podrá cerrar nunca jamás dolor. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Aquí en mi corazón llevo una herida cruel Que no podrá cerrar nunca jamás dolor De amor Tú, no, no Tú